Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bienvenidos a Chavales, a Caramelo y estamos en Rainbow Sixie. Estamos con Pablo y... Espero que no venga por garaje, si no estoy muerto. Uf, madre mía, que huevo tengo, tío. Vale, la gente que esté fuera, que se quede fuera. No voy a entrar ya. Vale, ¿y rotaciones? Vale, Pablo ha muerto. Ha durado mucho ese pago, ¿eh? Sí, la verdad es que es lo que han tardado en entrar, vaya. Los pececitos, los pececitos. Los tobillos. Me pica la nariz, sí. Vale, van a abrir ya, eh. Termite. Te habré un juicio de trabajo, no te preocupes. Quedamos cuatro. Vale, es mozita por arriba, perfecto. Vale, es fuego a la puerta. ¿Han tirado moz? De cuatro, recuerdo, aquí como viene. Tiene montaña. Vale. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Vale, van a plantar, eh. ¿Tiro uno? Sí, tira, tira. Te caíísimo, vale. Vale, tío. Aguanta, aguanta. Está densa, eh. No. Para ti no es que estás a salvo, cabrón. Ah, tranquilo. ¿Qué tengo yo aquí? Morda. Venga, hemos ido el tuyo. Te la molesta más tenso ahora mismo que... Joder. Que yo era de niño pollo ayer cuando entré al torneo de Fortnite, tú. Plantando, ¿vale? Eh, plantando, what the fuck. Muerto, ¿vale? Aguanta, ya está, ya está. Ya no pueden plantar. Vale, nada. Cabrón, hijo putz. No, 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 no. ¿Cómo va a sonar? Es que me encanta. Hay que una vez, tío, cuando te encuentras al pavo de cara, le metes una escopeta y como que... ¡Bua! Te vas a ir al cabo a la vista. Sí, vuela, tío. Ese lo pusieron hace algún tiempo ya, pero está muy guapo porque antes no había eso y cuando te pegamos con una escopeta era normal. Ahora es que te pegan con una escopeta, hay como esa... ¡Bum! Sales así volando, tío. A mí me encanta, tío. Eso es la vez, tío, tío. Ha sido buena esa pava. Ha sido muy buena. Uf, al principio me he cagado, pero luego ya he dicho... No he entendido bien en el tema de los humos y los fuegos y tal, tío. La verdad es que no, porque a mí no me he tirado ni fuego ni humo ni a, pues... No, ni a penarias ni para abrir ni nada. Los fuegos y los humos me los he comido todo. Pero es que lo han tirado todo eso a la puerta. Pero digo yo, esto está tenso. Y dice, vea, este cual está tenso de buscar. Tú que estás en una pared reforzada tranquilamente, ¿sabes? Yo estoy aquí tirando el suelo detrás de una mierda de mesa tumba. Y para el mozzi también. Bueno, el mozzi... Bueno, para el mozzi no estaba tenso, porque el mozzi estaba tranquilamente también arriba. Y al final faltaba uno. Ese uno, ¿quién era? El que faltaba de ellos. Pero ha sido muy random, tío. Yo lo he plafado por ti. La verdad es que no tenía ganas de disparar a alguien con la copeta. ¡Ventana asegurada! Estas se suelen reforzar, gente. O se suelen poner con castle, si lo veis así, alguna trap. Para que no te den desde el rapper. Y esta no sé dónde va. ¿Dónde pongo otro castle? En montaña, no sé. En montaña le habrán tenido que dar bien duro, ¿eh? Porque ha sido tirada el primer humo. Y me lo he llevado en nada, no sé. A lo mejor al colocar al Zermato o algo le han pegado un tiro. Puede ser. Puede ser. Yo sí que acepto que me he puesto a disparar bastante. Puede ser que le haya ayudado a alguien, no lo sé. Ah, pues a lo mejor, ¿eh? Pues a lo mejor porque le ha tocado el humo y ya se ha muerto. Ah, no, no tengo ayuda. No, no. Ya me he sido. Nada. Epa, el Dock los tiene ahí repeleando, tío. Uy, espérate, que le pegan al Dock, tú. No, no. La hubiera dado ya aquí, vale. Va a tener más ánculas. No está. ¿Eso qué es? ¿Serveres? ¿Serveres? Viene una cámara, ¿vale? Aguanta En la calle, cuidado, fíjate, fíjate No, pero... Qué mala suerte tengo Eso es, voy a jugar Pensaba que me iba a piquear la Ivana Me iba a piquear el lío por otra zona Las frosas tienen un timing del averno, tío Te tengo el principal ¿Me tienes cuadrado? ¿Tienes algo cuadrado? No, no, te tengo el principal nada más Te tengo pilares y ya está Principal y... Che, ese putajo de papel ahí volando hacia mí, tío Muerto, uno en el casillo Vale, ese es principal también Hay uno de aparcamiento No me lo creo, me cago en tu estirpe Ah, caramelo La dropeada acecha Que no, que no, no te preocupes Confío en mis compañeros, chavales Y lo peor que ese climber era una puta basura, ¿sabes? Porque cuando estaba pesta... Pasa que si vas así apuntando, obviamente es buena Ya ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? Bueno, ahí Fros la caga, Fros la caga muchísimo, tío Bueno, estaba perdidísimo, yo no sabía cómo jugaba la Fros, tío No, 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 está bien, está bien, está bien Toma Madre mía, tírate a suelo, bro Caramelo, te lo he dicho, caramelo Hostia, loco Hostia, loco Y a mí me mató una Claymore, tío Es que soy un desgraciado, tío A mí me mató una Claymore que es... Joder Tú, vente conmigo para abajo, tú vas a arrebear Me voy a meter un C4 Madre mía, qué rabia ¿Que te expulse? Sí Ya te mandí con C4 Venga, a tope C4, os A tope Donde os tiras, si es por ciber o por cuadra Vale, perfecto, tío Qué rabia esa Me da un... De hecho, dime Que me da una rabia este tipo de cosas, tío En plan, a lo mejor Que tú piqueas contra alguien, te mate de un tiro Y luego ves esto Que, no sé, se pegan media hora para matarlo, tío Me mata una Claymore, tío Qué rabia Podría haber matado ahí una bomba en la cabeza, tío No, no, pero qué mala suerte Y cuando he visto cómo se movía la Frost, digo Hasta luego, amigo Hasta luego Digo, tú confía, confía, pues, toma, confía Toma, confianza Gracias, papi, tío Si me lleva alguien bien, si no, pues nada Yo no me fiaría, papete ¿Cómo? Yo no me fiaría, yo no lo haría ¿No lo haría, por...? Porque me dejas solo con ellos Y no me apetece, la verdad Venga Escúchame Escúchate Vente, aquí tienes Vale, Berta, voy Sí Aquí hay un pixel, tío Es un poquito más atrás Aquí Aquí hay un pixel que tiene las dos ventanas de Fieber Ay, he abierto una sin querer Eh, mira Apenas el hatch Con tu shotgun Gracias Esto, esto Una más Esto Vale, es uno cuadrado ya Dos cuadrados Bueno, uno... Han abierto algo, creo que es arriba, eh Quédate donde... Donde ha abierto yo el bot que te dice De Fieber, tío Y cógeme la ventana Pues estás cargado hasta la... Has abierto hasta la ventana, cabrón Ya, si quieres Vale, no hemos tocado, eh Sí, sí Espera, espera, espera ¿Dónde está? C4, hermano, adelante Creo que está dentro ya, eh Sí, sí Vale, está en el spot En el spot No, marcha a la izquierda, marcha a la izquierda Está aquí, aquí a la izquierda Sí, ahora, cabrón Se ha pirado, tú Nada que ha corrido mucho, duro Un poquito más a la izquierda te voy a llevar Me cago en la suerte El fallo es el que ha roto la ventana, el tirón, tío No se ve cuando me están picando o no, tío La he roto si quiero Me la he muerto a Maru, eh Creo que era Ahí tengo uno cuadrado, subiendo Bueno Vale, si has puesto a cuadrada, avisa, eh Wow ¿Dónde? No sé dónde está ¿Dónde? Eh... Vale, sí, en cuadrado Hay uno cuadrado ya subido Al lado del bridge Vale Yo revertiría por Pilares, ya Sí, vale Sí, vale Hay unos va peleando en... En príncipe En la ventana, ya El otro cuadrado Está conmigo Tiempo, tiempo Está ciber ahora, amigo Yo le he ido Eso es El último de la ventana, ya Tírate, tírate por... Por la ventana... Bueno, no, no ha dropes Ha entrado, eh Sí, cuadrado Cuadrado No, no, está fuera, está fuera La Libby está muerta ¿Dónde mío está, tío? La Libby está muerta No mueras, que la melo Madre mía, bro Buena, buena Ay, el drop drop Parece que estamos en 2017 Let's back go Acaba de ser el game, bro Wow, sí, perfecto, eh Prefire a tope, guapo, eh Me gusta Like, me suscribo Suscríbete Y campanitas privadas Eh, que caro Vamos a saber los trucos Vamos a notar que es creador de contenidos Que grande Vale, dejamos de gilipolleces Voy con una gris los tíos Encima tiene humo y... Aquí me pillo, tío Y... Iría a coger un montani Pero es que me da un palo Sí, perfecto Perfecto Me pueden cantar aquí los chichos, tú Buah Pero si nunca has escuchado una canción suya, ¿no? Bueno, pero yo me puedo dar palmada y ya los imito Como si te pones a decir... Pero nunca has escuchado Metallica No, pero yo toco la guitarra y los imito Claro, tío Exacto, perfecto Pues nada, están aquí abajo, tío Pues a esperar un poquito, mijito A esperar... Oye, de momento me está gustando bastante la partida, eh Sí, sí, está bien Está golfa, está bien Está golfa No confiaría bien en la vida... O sea, mi vida a mis compañeros, pero bueno Me pica el pie derecho, tío Joder, tío, me falta Me tengo que arroscar, ¿no? No supongo Hombre, en verdad, pues mire Me ha hecho una idea para el título de este vídeo Vuelve el drop shot ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Yo subo el vídeo y voy a la novia Imagina ¡Qué cabrón! Nos peleamos Muy bien, he escupido ahí toda la pantalla Es que, os lo juro, fuera bromas Si hacemos esta prueba, es que nos cuesta muchísimo sacar un título, eh Ya No, no, es cierto, o sea Tened en cuenta, es que seguramente me decís un título y ya lo he hecho hace dos años El título, en serio Nos cuesta más el título que sacar el vídeo Literal Vale, ¿qué eres? Termites, ¿sí, verdad? Tengo más servers El lesión Aguanta que voy Pase que soy grizlo y soy pesado de cojones, tú ¡Vamos, ostias! Camino, ¿vale? Estoy en blindaje 3, bro Vuelve el drop Si posible, tenemos aquí a Sledge, a Sledge y a lesión Espera, de eso lo has hecho yo en un momento Vale, en Sledge no te emociona bien Joder, para, te has puesto en tu puto medio Espérate, lo tengo detrás de la mesa, carámalo No, no, no te... 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 ¿Qué? Es Lesson, ¿verdad? Te digo, te digo A ver... Vale, está en escalera Escalera, carámalo escalera, sale tú He muerto, la que me ha pegado tú Me ha puesto fino Escucha, en verdad, creo que me ha salvo la vida el pavo, eh Aguanta, 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 aguanta Hostia, me va a coger un... Un chaleco, carámalo ¡Oh! Hay chalequito, esto Chalequito, para vida a mí, por más brillo Pues ya tengo títulos para mí, ¿vale? No, ese para mí, lo llevo a las ocho y media A ver, escucha, vamos a plantarle, carámalo, dame... Oh, tú que tienes menos... Dame, 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 dame Toma, toma Tira humo, ¿vale? Oh, 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 oh Carámalo, 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 carámalo No lo veo, tío, no lo veo ¿Estás, tío? No lo veo, tío Muero, muero Muero Detrás, carámalo, el server No lo veis, tío Ay, que también está puta mierda, vaya mierda, eh No sé qué edad estaba, tío Unos puestos inútiles, me voy a tapar Mientras tanto, el equipo ahí a tope Ay, Dios mío ¿Te puedes creer que no sé dónde estaba el maestro? O sea, pero estaba escuchando a la izquierda Pensaba que estaba... Típico ese de server, tío De inútiles, tío Madre mía No... Buena refra... Twitch, amigos No me están llegando a cero, no sé cuánto ¡Fuuu! Go plan, go plan, go plan Finca, go plan Go plan, go, 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 go Just cover, just cover su plan Just cover Ay, Dios mío, Señor Lo tiene, lo tiene, lo tiene ¡Vamos a ir! Sí, pero que para romper una puta mierda de cámara maestra no vea Te lo juro, no sabía dónde estaba O sea, ha sido justo cuando has muerto que he dicho ¡Hostias! Es que no veía los rayos, tío Ni veía los rayos Y no sé qué me pasa últimamente, que estoy medio sordo Que puede ser A lo mejor que ya te estás haciendo mayor y A parte de las canas y todo eso Tú bromeas, pero... Tú bromeas Bromeo, a ver, qué broma No me hagas sentirme mal, cabrón Cógete un termite, anda Me haces sentirme mal Cuando dices eso, tío Que la misma esta noche te quedas sin cena Y acostado, al cuarto, venga Es que yo tengo una mente muy negra Que como me han dicho eso, me imaginaba que Bueno Que tú eres un enfermo, tío Te lo juro Luego veré la grabación Seguramente no, la verdad Bueno, sí, seguramente sí Y... En plan, si esta partida termina, sí O sea, si termina ya En plan, si ganamos 4-1 Sí, la veo Pero como sea un... No me acuerdo, la verdad Me ha cañado Pero otro momento... Ah, están arriba Bueno, guay, vale Están arriba, vale Vale Salgo por callejón Y... Son... Son... Me ha parecido que cantar Que ahora más le vamos a... Aparecemos por callejón Y tú te crees, tío Y luego cuando te matas Digo, venga Hago yo el baiteo Me pego un par de esto Y así abrigo donde está Y cuando me doy cuenta Digo, si esta manada de vida Digo, seré gilipollas Que totillo Lamentable Nada, aquí no salen, eh No vayas a pelear con la cámara, tío ¿Te acuerdas cuando nosotros antes Disparábamos 4 personas a la cámara, tío? Y siempre se las llevaba a uno Sí Hemos madurado, tío Ya no son tan inútiles Como antes Ya No era para los puntitos Vale Avísame Es que son 10 puntos, tío ¿Qué quiere que te diga? Ya Vale En Ciber no hay nadie Pero está todo abierto por la mira El closet está tapado Vale, eso tiro yo un humo Y ya ves tú Madre mía El chiste abierto Madre mía Está más abierto Hay que dar cuidado Porque te pueden llevar a un poncho Que los ánimos de la gente Cuando vino Jordi Y el niño Pues ya tú Vale Eso le puedo tirar un humito Y tú, guapo, eh Escúchame Deja mi Jordi Que mi Jordi es mucho Jordi, eh ¿Qué? No he hecho nada No he hecho nada Guau, me hay sin humo, bro Vale Mira a la contareada, bro Vámonos Tengo uno close Uno close Que se ha dropeado abajo Open area Vale Cobertura cerrada Tira, dale, dale Ah, que no está Vale Tengo cocinita Vale, otro puto maestro Igual que antes Me revienta, tú Vale, la Twitch saca la vendidísima, eh Vale, tracciones cortadas Lo tengo detrás de la bomba ¿De detrás de la bomba? Espera, espera, espera Detrás, detrás ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ha caído mal el humo, eh Voy a entrar plantar, eh No, está aquí, está aquí Cabrón ¿De dónde coño es a la puta cámara, tío? Muerto, sumado Muerto, mira Muerto vale, planto Pilares Soy malísimo Soy muy malo ahora mismo Soy muy malo ahora mismo Pilares Se va a rotar por trasera Si, rota por trasera ¿Está atrás o qué? Si, soy muy malo gente, perdóname Vale, está haciendo de mierdas eso, perfecto Ha subido ya Caramelo te lo va a pegar Me ocurre el lateral derecho, ¿verdad? Si, pero muy malamente Tras, tras, mala mía Si, malamente Tras, tras, me acabo de pillar ahora Chavales, ahora veré Si lo había escuchado o no Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós, madre mía Adiós ¿Cómo estamos, bro? Adiós 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 Adiós